Aún tengo la voz un poco cogida pero bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí Madre mía, llevamos desde 2016 subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os voy a enseñar lo que para mi es una escena super super mega épica Pero para ello tendréis que darle al botoncito de like y acompañar esta aventura que voy a traer en el canal porque creo que os va a gustar bastante Antes de empezar esta aventura me gustaría deciros que voy a estar en Twitch, tenéis el canal en la descripción jugando al GTA San Andreas Que no lo estamos pasando, estamos consiguiendo los desafíos y demás y somos una comunidad de 6.300 seguidores Únete a la comunidad y ahora pues vamos con el vídeo de hoy Una de las mejores escenas para mi brutales y tiene que ver con los que os voy a enseñar ahora mismo, vale Os acordáis de la mítica escena de Goku transformándose en Super Saiyan, no? Que os parece si le añadimos los gráficos de Dragon Ball Fighter Z Que pasaría si le añadimos estos gráficos tan increíbles, estos shadings tan increíbles del Dragon Ball Fighter Z Para mi sería algo realmente increíble y algo que vamos a vivir aquí en el canal, vale? Os lo voy a enseñar hoy, vamos a ver esa escena, vamos a jugarla porque creo que... Que esa escena merece la pena, creo que esa escena es épica Y bueno, valorad lo que viene siendo el vídeo porque creo que va a ser realmente brutal Se trata de un mod de shaders Los shaders son las texturas que el videojuego ofrece, vale? Los shadings, a shadings se le llaman al texturizado de personaje Digamos, sombras, sombreados, no? Entonces, estos shadings son brutales y para ello necesito ir a la cámara del tiempo a seleccionar la misión de Goku, vale? No sé por qué me está dando hipo, me he tomado el medicamento y me está dando ahí un... A lo mejor no acabo el vídeo porque me dan una embolia, esperemos que no Pero bueno, también me gustaría avisarlos de que estamos en el canal principal, en este canal Subiendo la historia de Xenoverse 2, porque nunca la subimos, vale? Es algo realmente increíble, si terminamos bien, que de momento va bien Subiremos la historia de Xenoverse 1 y ya estaremos preparados para el Dragon Ball Kakarot, vale? Eh, bien, eh... Creo que es el emperador galáctico Creo que el terror del emperador Freezer Creo que es esta, eh? Los shaders son realmente brutales, vais a ver que los shaders cambian A lo mejor ahora mismo me estoy mamando en este vídeo No, sí, los shaders cambian Miradlo, realmente es brutal Realmente es brutal Quiero jugar esta escena porque debe de ser increíble, vale? Vamos a la escena del Super Saiyan 1 El nacimiento del Super Saiyan 1 Para que veáis como es la escena, vale? Con los shaders cambiados Buah Es que no tiene nada que ver al Xenoverse Eh... Es que yo lo prefiero así, el juego Buah Mirad la escena Es brutal La comparativa la tendréis en el episodio de hoy Es muy increíble esta escena Mirad los shaders Nada que ver Nada que ver Con, eh... Dragon Ball, eh... Xenoverse 2, texturas originales Creo que estas texturas Le hubiesen quedado mejor al juego Sinceramente El creador de este mod Es Mastaglo Y hace una verdadera locura Es realmente brutal Es realmente brutal Vamos a ver las escenas de los shaders Y vamos a jugar la misión ¿Vale? Mi intención es jugar la misión Estoy bastante cogido de la garganta Mi intención es jugar la misión, eh Es realmente brutal Todos los shaders están cambiados Todos los shaders están absolutamente cambiados Me parece una barbaridad Lo estáis viendo, ¿no? Os estoy enseñando primero las escenas Que son realmente brutales Obviamente Madre mía Bien, pues ¿Qué os parece si Jugamos la misión Nace El nacimiento de un Super Saiyan Creo que podría ser realmente increíble ¿Vale? Me falta el shading de mis personajes ¿Vale? Me falta el shading Para mi personaje Porque creo que podría ser Algo realmente increíble Y me gustaría comentar algo Vamos a actualizar El canal ¿Con qué? Con lo que viene siendo Una nueva webcam En 4K Que realmente es increíble Al caray Es que lo voy a grabar Y todo Vale Pues vamos allá Vamos a hacer esta misión Vamos a intentar hacerla De la mejor forma posible Vale A ver si cae captura de todo Ahí estamos Vale Para que veáis más o menos Un poquito el funcionamiento De esta misión Ahí estoy yo No sé qué transformación tengo El Super Saiyan Voy a ayudar a Goku Con el Super Saiyan 3 Uf El Super Saiyan God Tengo el Super Saiyan God Se me había olvidado Se me había olvidado Que tengo el Super Saiyan God Vale Freezer Me he tirado la bola mortal Realmente increíble Realmente esta misión A mi me parece Me parece brutal Completado Me parece increíble Recuerdo chicos Que podéis seguir Las historias Que bueno Las sagas Que habéis jugado De Dragon Ball Las podéis Volver a jugar En el Nido del Tiempo ¿Vale? Dentro del Nido del Tiempo Podéis volver a jugar Todas las misiones Que queráis jugar Que queráis Repetir Contexturizados Con un montón de cosas La tenéis aquí ¿Vale? Estoy en la zona Donde las misiones La tenéis aquí Podéis entrar Podéis jugar Y bueno Es que las texturas Cambian hasta 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 fuera del juego ¿No? Es algo que a mi Me parece realmente Increíble No se si la personalización De compañero Cambia también Si También cambia Cambia absolutamente todo La Cañosín del Tiempo O sea Todo Spots Culina Todo está cambiado Menos nuestro personaje El shader de nuestro personaje Que también sería conveniente Pues bueno Pues cambiarlo Pienso yo Pienso yo Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya agradado Ya sabéis Tenéis mi Twitch En la descripción Para verme Por la noche En directos Y demás Y nada Muchas gracias por estar aquí Yo me despido con Piccolo Voy a mandar Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chau 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 chau